Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos en el Full Ace Tennis Simulator, un juego de PC, que bueno, ya conocéis mucho, vamos a empezar partida, Medvedev contra Nadal, voy a ser Medvedev porque creo que va a ganar Medvedev, la verdad, creo que Nadal lo tiene muy complicado, aunque por supuesto yo deseo y quiero que gane Nadal, pero lo veo prácticamente imposible, tío. Con Cisipa, bueno, con Nuda, pero con Medvedev, que es una maldita pared, llega a todo y la devuelve bien, y yo, es que no sé, se me hace muy complicado pensar que Nadal puede ganar, si acaso como mucho un set que se le vaya la olla al otro y aún así lo dudo, pero bueno, en fin, vamos a quedarnos, vamos a molestarle ya a Nadal con tonterías y nos ponemos en su lado, ¿sabes? Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, he jugado, ojo, hoy tendréis vídeo del Tennis World Tour, o lo habréis tenido ya, o lo tendréis mañana, no lo sé, pero vaya basura de juego, vaya saque, por cierto, vaya saque. Vamos a ello. Buen saque, buen saque. Hombre, Medvedev no es muy de invertirse, así que vamos a intentar no invertirnos mucho. Vale, buena, eso sí, vamos a intentar llegar a todo. Buena. Uf, menos mal, no llegaba, ¿eh? Se llega a entrar. Vamos allá. Buen saque. Uf, qué justita, vamos a verla. A ver, estamos a 5 set, al mejor de 5 set, o sea, el que gane 3 juegos. Y a ver qué pasa. Buen saque, ¿eh? Muy buen saque ese efectillo. Muy buen saque ese efector. Uf, buenísima. ¿Vamos? ¿Vamos? Buena. Buenísima. Joder, buenísima. Nada, nada, vamos a dejarlo un 6-0 a Nadal, ¿eh? Vamos a ver el saque. Nos ponemos muy atrás también como Nadal. Eso se lo ha copiado. Pero bueno, para mí es que Medvedev es... Es el mini Djokovic. Bueno, mini Djokovic siendo más alto también te digo, pero ya lo entendéis. Es el sucesor de Djokovic. Para mí, ¿no? Vamos a ver. ¿Se pone ya número 1, Medvedev? Si gana seguro, ¿no? ¿O no? La verdad es que no lo sé. No estoy muy pendiente de los puntos. Qué buena, tío. Qué buena. Mucho va a tener que hacer eso Nadal, ¿eh? Que por cierto, contra Berrettini... Y yo me he visto el partido entero. Bueno, desde Nadal últimamente me lo estoy viendo entero. He podido verlos. Es que llega todo, además. Es que llega todo Medvedev. Es que va a ser flipante, tío. Va a ser flipante el partido ese. A ver a qué hora lo echan. Que no sé si va a ser por la mañana, por la tarde. No sé si es la madrugada. Ahí me he movido yo mal. Por cierto, he estado fijándome muchísimo en el partido de Medvedev contra Sisipas. Que también lo he visto entero. El juego de pies que tiene Medvedev es muy bueno, ¿eh? No el juego de pies en sí, sino la preparación para moverse. No sé si me explico. El típico saltito que hacen los tenistas, ¿sabes? Vamos. Buena. Uf, ha entrado, ¿eh? Ni de coña esa ya, claro. Muy por debajo. ¿O en saque? ¡O en saque! Y fuera. No, que se me iba. Nah, la T va a ser increíble también con Medvedev. Es que, tío, es que... No sé. Yo a Nadal no lo veo tan, tan, tan gran restador. A ver. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque se pone muy en el fondo. Y entonces, pues... Pues tiene más reflejos, ¿no? Tiene la capacidad de poder llegar a la bola y todo el rollo. Pero, claro, si abre mucho los ángulos, eso ya se complica, ¿sabes? Qué buena. Vale. Ahí. Que duela. Apretamos. Dios. A punto se me va, ¿eh? Vale, buena. Ah, el contrapié, tío. Me lo he comido ahí. No sé si subir en esos momentos, la verdad. Aquí sí voy a subir. ¿Qué? Le da muy tarde, ¿no? O sea, la bola ya estaba pasando cuando... No sé. Creo que le da muy tarde. Qué buena. Me motivo ahí, con la invertida. Llegamos. Y me la he jugado. Ojo, ahí. Ojo, ventaja de Nadal. ¿Esto qué es? Espérate que me la tira mal. Vamos a recogerla de nuevo. ¡Qué lástima! Tengo que aprender a sacar un poquito mejor, ¿eh? Buen saque. Buenísimo. Venga, va. Buen saque también. Vale, buena. Ay, qué lástima, Nadal. Venga. Ventajita. Buscamos la T. ¡Y la encontramos! No me lo esperaba para nada, la verdad. No había apuntado bien. No había apuntado bien. A mí me lo esperaba. No había apuntado bien. Hay veces que me entra bien. Hay veces que no. Hay veces que le doy perfecto y se me queda en la red. El saque es una cosa misteriosa. Vamos a ello. Vamos. Nada, nada. Me lo voy a reventar fácil, ¿eh? A Nadal lo voy a reventar fácil. O sea, la IA está en difícil. Todo lo que es la IA está al máximo de dificultad, pero claro, o sea, la sensibilidad mía tampoco está muy elevada. Está en normalilla. Un poquito más. Más arriba de 12, pero más abajo de 18, seguro. Más abajo de 16, incluso. No sé, por 14 creo que está. Entonces, bajito. Y también así disfrutamos un poquito más del partido. Estupendo. Tentaba apuntar ahí al medio para ver si tuviera que mover Nadal. Pero se me fue profunda. Y esa no se me ha ido profunda de milagro. Y acabo de perder dos puntos ahí por la cara, ¿no? O sea... Buena. Buenísima. Buenísima. Uf. Claro. Tendría que haber hecho una dejada o algo, ¿no? Entiendo. Pero es que... Menos mal. Menos mal que ha sido fuera porque le da horrible. Bueno, vamos ganando los saques tranquilamente. Vamos a intentar nosotros también ganar el saque. No me lo creo, tronco. Ah, por cierto, hablando de Red. Ha tenido mucha suerte. Que creo que... No lo he... Joder, no vea cómo está jugando la IA. Ya me gustaría a mí jugar así como la IA. La verdad, en Nadal. No lo he visto por Discord, ¿vale? Ya sabéis que tenéis el canal de Discord. Hablamos sobre tenis y demás. Comentamos partidos y todo el rollo. Pero no he visto a nadie decir todas las redes que han habido a favor de Nadal. Que ha habido un montón. Muy buena. 40-30. Buen saque, buen saque. Bueno. Vale, pues ganamos 3-2. Y eso, contra Berrettini y Nadal. Ha tenido muchas... Muchas redes a favor, ¿eh? Que le han entrado y que podrían haber sido punto del otro. Y todo el rollo. O sea que... Bueno, muchas. A ver, unas cuantas, ¿no? Ha habido varias. Y Berrettini realmente creo que no ha tenido ninguna. Y Nadal ha tenido como 4 por ahí. O sea... Buenísimo. Hacer un partidito... Un partido largo, ¿eh? De los que molan. Y luego de este partido, el Tennis World Tour. O antes, no lo sé. Se me pasa por moverme antes. Vale, buena. Llegamos. Muy buena. Muy bien, muy bien. Está jugando la I, ¿eh? Y muy mal estoy jugando yo. Yo quiero que me PD juegue como el juego aquí. ¡Hala! ¿Lo ves? Que haga estas cosas. Y que Nadal juegue como la I. O mejor. Venga, va, va, va. Nada, tío. Si es que vaya saque de mierda que he hecho, tío. Se me ha escapado el dedo. La red. Ya me la han subido. Vale. Me voy a jugar un segundo, ¿no? Venga, va. Nada, nada. De locos. Vaya segundo de locos. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Ojo. Toma ya. Nada, nada. Buenísimo. O sea, como hemos acelerado ahora y tal. Y mira que Sissipas ha jugado bien también, ¿eh? El partido contra el MPD. Ostras. Ha jugado muy bien. Y me encanta el revés suyo. Y... Qué lástima. Y aún así, tío. Si es que... Pa' que pierda MPD con un saque es muy, muy raro y muy complicado que lo pierda, tío. Complicadillo. Ah, qué lástima. Bueno. Buenísimo. Vamos. Buenísima Buenísima, no sé por qué subía Pero bueno, hombre, MbD también sube De vez en cuando Que por cierto, es que no me gusta nada El estilo de golpes que tiene MbD, tío, esto es feo Sobre todo el, bueno, es que la derecha El revés sobre todo, tío Es lo que más asco me da Como la habría reventado A la bola, ¿eh? ¿Cómo la habría reventado? Vamos a sacar bien, me cago en panini, va Bueno, me ha entrado Angulito Y mucho más angulito Toma ya, me ha salido A ver, ¿es ha entrado o no? No, Nadal, no, no ha entrado, no ha entrado Sí, se ha ido un poquito, ¿no? Se ha ido Se ha ido un poquito, creo yo No sé esa cómo ha entrado, pero Angulito, llega Y la metemos La metemos bien, suavita Y tranquilita Hay que romperle, ¿eh? Buenísimo Se le ha ido la olla ahí Se le ha ido la olla ahí Esto me daría mucho coraje en el partido Uh, me ha entrado, me ha entrado Fuerte Vamos Vamos No está teniendo suerte Nadal con las redes Jeje Jejeje Vamos a ello A ver, a nosotros nos interesa también Que yo gane en esta partida Porque por lo general Siempre pasa al contrario, ¿no? En cuanto, cuando simulo algo Sobre todo con el toe spin Con el toe spin sí que pasaba eso Con este hook ya no recuerdo mucho Buena Vamos Buenísima esa Nada, mejor la otra Eh, ok, ok, ok Todavía tenemos una bola, ¿eh? Ojo Me cago en la todo, tío Iguales Buena Buenísima esa Bien Bien Aguantamos, aguantamos Fuera, tío Vamos a pedirla Creo que ha sido fuera también, pero Yo que sé, por si acaso, ¿no? Por verla un poquito mejor Mmm Bueno, pues nada Conserva el saque Tenemos todavía una oportunidad Así que venga Vamos a ello Buenísimo el saque Brutal Brutal, venga, va Pa' tu casa Otra vez Y yo le doy Ah, como odio Darle sin querer Nada, brutal el saque Venga, venga, va Pa' tu casa Venga, pa' un lado Pa' otro Espérate Madre mía Se me va Se me va En algún fallo hay que tener también Algún fallito Bien Bien Cuarenta Vale Fuerísima Ha llegado, eh ¿Qué es eso, tío? No sé hacer dejadas Le voy a hacer una dejada Que va la pelota lentilla Así Muy lenta Demasiado lenta Ya está Bueno Pues tenemos el 6-5 Me daría mucho coraje Que esto pasara en la realidad Como va a pasar ahora Perdiera ¿Sabes? Me daría bastante coraje Mierda, tío He perdido ahí una oportunidad muy buena Ese paralelo Era bastante decente Venga Joder Otra vez, tío ¿Qué ha pasado? Me estoy intentando no jugar mucho Simplemente ahí he querido jugar un paralelo Pero no tan 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 profundo Se me ha ido Buena Bolo Mierda, tío Vaya Es que ¿Para qué hablo, tío? ¿Para qué digo que Nadal va a perder ahora? Pues toma ¿Me lo va a meter limpio o qué? A ver ¿Típica doble falta? Bueno Me coloco Pues ya está Tie break Tie break Vamos a ello Aquí Vamos a pedirla, tú Vamos a pedirla Porque obviamente Es que, tío Se nos ha ido por un pelo Vale, mal, eh Mal Hay que recuperar este mini break Hay que recuperarlo Sí o sí Me revienta Me cago en panini Muy mal, Pablo Paralelo Vamos, sí Se puede Me voy a jugar un resto Gente Vale, bien Hola, hola, hola Es que me muevo demasiado, tío Me voy muy para el centro Demasiado para el centro Y no freno, tío Con tiempo Buena Buenísima Venga, nosotros a lo nuestro Ya vendrá el mini break Nosotros a nuestro saque Buena, vamos Vale, llegamos, tío Estupendo La hacía dentro y todo Lástima, tío A ver si se me No, no, abandonar No, por favor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, vale, vale Ostras, me he rayado Me he rayado Creía que le había dado A abandonar partido Y, bueno Van 4-2 Y quería que el 4-2 Pero en juego, ¿sabes? No en punto de Me había rayado muchísimo Creía que le había dado Sin querer a Abandonar Y en vez de abandonar Me había simulado el partido O algo así raro, ¿no? Me raya muchísimo ¿Buena? Tenía miedo, ¿eh? ¡Vamos! Pedazo de ángulo Venga, otro más Buenísima No llegas ahí, crack Nadal tiene un 5-4 El maldito mini break, tío Me ha hecho mucho daño Vamos No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Vamos Vamos Buena Buenísima Creía que se le quedaba en la red Buena Vamos No me lo creo Va a ganar nada el primero Eso significa que pierde seguro Retomamos partido No pasa nada Más emocionante Me cago en Panini Se va a cagar Vale Juega mucho a mi revés En el saque Bueno, también es verdad que es Qué absurdo, ¿eh? Pero bueno Buena Buenísima esa, ¿eh? Complicadete esta ¿No? Que ha entrado, tú Madre mía El efecto que llevaba la bola Me ha rayado Vamos Venga, tío Estamos ahí Estamos ahí O sea Simplemente hay que ganarle un juego Vamos No me lo esperaba Maldita red Buena Buena Lo movemos, ¿eh? Lo movemos Lástima Que se me ha ido, tío Mucho o sea Que me está pillando, ¿eh? ¿Vale? Buen contra Buen contra Buen contra Buen contra Vamos Uf, uf No No se me ha ido de milagro Vamos No te quedes parada, Pablo No se me ha ido de milagro Buena Vamos No se lo espera Mira qué profundidad Y mira qué mierda Bueno, no está mal No está mal No está mal Vamos jugando Y vamos mejorando O sea Este set Este set Uy, uy Cuidado Este set lo gano O sea, eso lo tengo yo Clarísimo Y el siguiente más todavía El siguiente más Y ya pues se termina el partido Gente Buena Uf Vamos Llegamos Llegamos a todo Este tío llega A casi todo Vale, vale, vale Bien hecho Bien hecho Ojo Cuidado Que me puede romper Y no molaría ¿Eh? No molaría nada Y apa No me lo creo Tío Fallo de visión Fallo de visión No sé qué ha pasado ahí Pero No pasa nada Yo estoy Y me siento cada vez mejor O sea, que Míralo Ahí está El contra break El contra break Gente Voy a quedar 6-3 O 6-4 Como mucho Un 6-4 Yo creo que Lo consigo Estoy muy motivado Y luego Me va a ganar Nadal Los tres sets Que esto está La IA La IA está en máximo Y además se me van Las fáciles Tío Las que no se me tienen que ir Se me van Pero bueno Tenemos todavía la ventajita Así que Vamos a ello A ver si podemos aquí Hacer un winner O algo Tío Bien Bien, bien Se la devolvió Rápido Para que le cueste Un poquito más Vale No nos pilla Este Saki No nos suele pillar Tío No llego a eso No llego Es que yo no llego No sé moverme O falta de reflejos Dentro tú Dentro Se repite Va Imposible Nada Buenísimo Vamos 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 Vamos, niña Chungo, tío Me he rayado, me he rayado, gente Vamos Vale, 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 ojo Se viene Se viene Buenísima 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 aceleración Coraje, tío Qué coraje Qué haces, Pablo Frénate antes Frénate antes, por favor Qué mal Bueno Qué mal, Pablo Qué mal Bueno, bueno Lo ha conservado Lo ha conservado Sigo diciendo que el 6-4 es factible Qué dices Qué dices Creía que se iba Creía que se iba a No, pilla esa 15-0 Buena Buenísima, vamos, vamos, vamos Vale, no pasa nada Venga, va 40-15, rapidito Entra, me entra, me entra Ah, ha sido fuera por poquito Vámonos Enfocadísimos al saque Arrestarlo, vamos Bien Bien Vamos Mierda, tío, me ha faltado seguridad Ah, qué lástima, qué lástima, qué lástima Me hubiese sido un puntaco, en verdad Buena Tretamos ahí Vamos, muy buena La tenemos ¡Madre mía! ¿Por dónde ha ido la bola? ¿Por dónde ha ido la bola? Opciones, no Abandonar, retomar 15-0 Repetición Fíjate por dónde ha ido la bola Lo vamos a ver a continuación Ahora se viene ¡Bum! Ha pasado prácticamente el póster, ¿no? O sea O sea, por la parte derecha del póster O no Por arriba Pero, joder, no ha estado nada mal Y línea, ¿eh? Líneaca O sea Ni tan mal Eh, ¿cómo se quita esto? Así Vale Vamos a ello Nada, nada Se me ha ido la olla ahí No le han cantado fuera No le han cantado fuera Yo creo que ha sido fuera la mía, ¿eh? Creo que ha sido fuera la mía por muy poco Yo diría, la verdad Qué buena No, no, me he liado Me he liado Me he liado, me he liado, me he liado La de iglesia Joder Buena Buenísima esa Vale, bien, bien Angulado, bien angulado Vamos Punto de break, ¿eh? Punto de break Uf Nada, tío De verdad Esos ángulos a mí me compran, tío No, no sé moverme, tío No sé moverme Y me los como Ok Vamos Vamos No me lo creo No sé por qué no sale Si la bola va suavita, tío A 141 que me ha sacado, colega Nada Otra vez que yo Es que Por Correncia, tío 4-1, ¿eh? No, si al final me gana Vamos Al final me gana Bien Ojo Saque a 198, ¿eh? Buenísima esa Contrapié ¿Vale? Tío, ¿lo ves? Es lo que me pasa, tío Que no me freno bien Ah Me cago en todo Buen saque Contrapié 188 Vamos sacando mejor, ¿eh? Contrapié Vamos Para tu casa Vamos 195 de saque Bien, 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 bien Juego en la red ¿Qué hay que subir ya para ganar? Pues se sube Hay que adaptarse Adáptate a eso Aquí se viene el break, gente Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Si es que yo hablo No sé para qué coño hablo De verdad, ¿eh? Cada vez que digo algo Es lo opuesto Aquí se viene el break Ponga Punto Buenísima Se la devolvemos Yo no la quiero Pilla esa Vamos Se viene el break Se viene ¿Vamos? ¿Vamos? O sea, tenía huevo Sabía que proveniente Vamos 30 iguales Me ha faltado Un minuto, tío Para llegar a esa bola Muy buena, nada Muy buena Sí, señor No me lo creo Fácil Muy bien Muy bien Sí, señor ¿Qué dices de out, colega? ¿Qué dices de out? ¿Qué dices? Out ¿Vamos? ¿Vamos? Qué bien Qué buena profundidad, tío No me lo creo No me lo creo, ¿no? Que pierdo asistos, colega Menos mal Ahí se ha entrado Ahí se ha entrado ¿Vamos? Buenísimo Buenísimo No pasa nada No, qué mal, Pablo Qué mal, qué mal, qué mal Era una dejada ahí Pues posiblemente Pero me han entrado miedo Y no he hecho nada He hecho un golpe Cortado Un poco profundo Ahí lo tenemos Y lo tenemos Ah, si es que él no te llega ¿Sabes? Vamos Me cago en la puta Qué mal saque, colega Vamos A 206 he sacado ¿Eh? Saque más fuerte de... Por el momento Y que me ha entrado Claro Menos mal que Eso también me ha entrado No la veo Ahí está Vale, vale, vale Relax Relax Ojo Que me ha entrado esa Buena Retamos Guau, qué buena Contrapié Contrapié Angulito Profundidad Vamos Vamos Un taco, ¿no? Un taco Pero yo Un taco Venga Venga Pa' tu casa Mira lo poco Que se ha ido Tío Ah, era tan fácil Era tan fácil No llego a esa Es que no llego Estoy como muy parado De piernas Y ahí es que no sé Qué hacer con el juego Tío Ahí yo no sé Qué hacer Guau, vaya aceleración Que acabamos de sacar Ahí El doble tap Venga Tío 40-15 No pasa nada No pasa nada Es que me cago en la puta Vale, bien Venga 40-30 Típica Típica de Nadal Que se pone ¿Sabes? Que va a 40 Y de repente Pum Va en ventaja Del otro Pues nada Toma por por 6-3 Eh Nada, fuera Eh, muy mal colocado Muy mal colocado Tío Nada, si es que llega a todo Nadal Tiene 20 años Ahora Tiene 20 años No me los creo Ay, 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 ay Que quería que iba de derecha Madre mía Madre mía la que le ha entrado Madre mía la que le ha entrado No me lo creo Tío, cada vez que habla Sube el pan Colega Tío Nada, y perdemos Nada, y perdemos El primer saque ¿Sabes? Hay que hacerlo épico Pues hay que hacerlo épico Ah, lástima, eh Como hubiese molado Que me lo hubiese ganado Pero bueno Está sacando ahora más abierto Tío 40-0 Esto es que ojalá fuera este el resultado De ¿Sabes? Del partido de Nadal Tío Ojalá la final Sea idéntico este resultado O sea Idéntico Es que me encantaría Buena Nada, tío Vale, 40-0 Juego Vamos a reventarle la cabeza A reventarle la cabeza No me lo creo Y ahora empiezan Las dobles faltas Colega Ahora empiezan Las dobles faltas Venga, va Acerramos un poquito Esa es buenísima Esa es buenísima Buen saque No sé cómo ha pillado Ese resto de Nadal Pero op Fuera por poquito Bien Esa es jugármela mucho, Pablo Esa es jugármela mucho Lo he hecho fatal Un saque también Nada, llega Colócate mejor, Pablo Porfa No me lo creo Que no me lo creo, tío Que me Que me va a romper otra vez Que no Eso es Eso es Vamos Pedazo de saque He dudado mucho He dudado Ahí he dudado Entre derecha, izquierda He dicho derecha Y luego De repente He cambiado Tío Eso típico también Típico De typical Buenísima Buenísima Que me la estoy jugando Tío Mira No, no entiendo Cómo he fallado eso No entiendo Cómo he fallado eso Buena 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 Que corra ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y no me entra Y no me entra esa Vamos Madre mía El tío Usted la va a ver No Buena A tu casa Vamos Ventaja Nada Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Con el saque En plan En plan graciosito Y pasa lo que Que pasa Porque yo Aparece Que quiero perder También O sea En qué momento Me juego yo El saque Cuando ya Tengo la ventaja Y todo Tío Por hacerme Chulo ¿Vale? Hostia Madre mía Si me hubiese Entrado ese Paradello Y hubiese sido Dentro de nada Claro Nada Que se me queda En la red ¿Eh? Menos mal Vamos 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 Uff Casi Casi Vale Dos Uno Vamos a ello Bueno Uno Dos Se puede remontar Esto La hacemos La del Use Open Pero Esta vez De verdad Esta vez De verdad Pongo full A tope Vamos 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 Ya está Ahí Ya Es que no sé Para dónde va La pelota Me muevo Antes Y fallo Claro Normal No te muevas Antes No te muevas Antes Crack Debería haber Entrado ya En calor Y Y no Y no Y no Entra en calor Para nada Menos mal Vale Vale 30 igual Regalito Venga Vamos a ello Son dos puntos Solo Mira Vamos Aquí viene El primero Menos mal Que me la he echado A mi Que dices La carrera La carrera La carrerita Muy bien Muy bien jugado Vamos Vamos Buena 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 Vamos Mierda Por moverme Antes Tío Buena 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 Estuvo También Super Preciso Nadal Con Berretini Super Preciso Ya con Chapovalo También Estuvo Bastante Finito Pero Es que Con Berretini De hecho Grabé Grabé Un peloteo En el cual Se la tiraba Eran tres golpes De nada Hacia el revés El primero Era en la mitad De la mitad De la pista El segundo Era más A la línea De lateral Y el último Ya era Tocando la línea O sea Que era Más Preciso Increíble Increíble Vale Vamos Buenísima Llegamos Porque este tío Llega todo También Menos Cuando se la echan En un sitio Que ya se Arraya Vamos Llegamos Vamos Apuntado A la izquierda A la T Pero bueno Me vale Vale Pequeño Descansito Para mí Vamos a ello Después del descansito Que me he tomado A ver Si Estoy empanado O no A ver Si estoy empanado O no Madre mía Que llego Nada Es que es imposible Si me voy Para la derecha Me la Me la abre O sea Que es que Es complicadísimo Pero tenemos Que intentar Romper ya Joder No llego Por un milímetro Tío Necesito más Envergadura A ver Venga Venga Va 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 Vamos Nada Tío Es imposible Es imposible Tendría que haberle mantenido El Le tenía que haber mantenido Tío El ángulo todavía Pero bueno Vamos allá Vamos 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 Nada Imposible Es que la reacción Está demasiado Me pica la nariz Ahora un montón Vamos Buenísima No La frena muy bien Un globo quizás Ahí No Si es que llega Todo Colega Te quiero ver así En el partido Nadal He buscado El contrapié Tío Qué mal Eso hago un paralelo Y Lo hubiese tenido ganado Y no me entran Los saques Ahora Joder Con el bote Qué mal Pablo Tío Menos mal Tío Ganar el coño Que ha sido clarísimo El colega Si tú lo sabes Lo que pasa es que está descansando Un poco Venga Va 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 Y volamos Vale Buen saque Contrapié Venga Vamos Lo reviento Buenísima Buena Vamos 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 Buena Y yo Me están entrando Todas a la línea Buenísima Esa No me lo puto Creo Tío Era 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 Gigi Esa Era Joder Tronco Qué coraje La maldita cinta El karma Venga Va Va 15 iguales No ha pasado aquí nada Volvemos a empezar Vamos a ello Eso no ha sido Fuera de milagro Buenísima Brutalísima Venga Va Va Esos son los reveses paralelos que hace El ruso Ruso Tranquilito Tranquilito Si Esa si Se ha ido Esa si se ha ido Y ese también Qué gilipollas Qué inútil Qué flipalo Tronco Es que no me coloco Tío Me da con el efectito De los cojones Y no me coloco Tío No me ajusto Corre 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 Vamos Lo teníamos ya Lo teníamos ya Está puntito Esto de caramelo Puntito No sé cómo ha llegado Pero se la veo Y Me muevo mal Vamos Buenísima Brutal Brutal En línea de fondo Entiendo la tocada Baja No Joder Qué complicado Es jugar contra la IA De nadar Luego pillo yo a nadar Me levanto De las bolas lentísimas Venga Sube ahí Perfecto Línea Increíble Está apurando al máximo Vamos Qué buena Pablo Bien apretado Ahí tío Por un momento pensaba Se me va ahí Se me va ahí el saque Se me va ahí el saque Pero ahí tenemos el break Gente Ahí tenemos el break Buenísimo La típica Típica Nada Típica 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 Ho Bien Cambios de velocidades Venga, para tu casa Vámonos Buenísima esa T A 200 Ahora la otra T Uf, uf, uf Esa está muy justa, ¿no? Y tan justa que ha entrado La había visto clara Buena Buenísima, ahí teníamos que darle un poquito más de velocidad O si no, llegaba a nadar Vamos Vamos No voy a cambiar Para el revés que te vas, crack Cuando encuentre el momento te reviento Buenísima esa Este es el momento Buena No Paralelo quizás ahí, ¿no? Paralelo pero Pero eso Pero meterla Meterla fácil En paralelo Cubrir bien La red Y ya está Creo Le han entrado al mamón Se defiende muy bien con el revés, tío Y me está tocando el juego Pero bueno Está tocando un poco los huebebes Fuera, ¿no? Bueno No pasa nada En el siguiente Apretamos en el siguiente Mira, me había entrado estupendamente Y ahora como esta no me entra Joder, colega Que se me quede en la red Ah Ojo ¿Fall en serio? No lo he visto con la red Voy a pedirla Mmm, qué lástima Era sacasio en verdad Llega Nadal Porque está loco Y se me va a mí mucho Vale Buenísimo Buenísimo también Buenísimo Brutal Y brutal ¿Eh? Venga, para tu casa 6-5 Tú dirás Nadal Tú dirás Menos mal Por poco, ¿eh? No le entran por poco Y porque no puede pedir ojo de halcón Así que eso Hay que aprovecharlo Ahora típica Típica que se derrumban a Nadal aquí Venga, va La doble La doble La doble No ha habido doble Eh, me ha entrado Me ha entrado Me ha entrado Mmm, qué lástima No me esperaba ya eso No me esperaba que me entrase Porque le di Creía que le había dado Un mal Dentro Nada, muy motivado, Pablo Muy motivado Esa ha sido una cagada Ese golpe ha sido Una auténtica cagada Insiste, insiste Yo también insisto Ahora, ¿eh? Ah, tío He buscado la profundidad Pero demasiado Sí Buena Bueno Vale, seis igual, ¿eh? Esta vez mi tiebreak Lo vamos a hacer Estupendamente Venga Buenísima Buenísima Vamos Qué buena, mamón Qué buena Es que la tiene que colocar ahí Yo creo que no me voy a ir Nunca más para adelante Es que para adelante Cierro ángulo Y eso es peor Hay que pillarle ya el mini break Esto no puede pasar Lo mismo que en el primer set Muy buena Es que si la tiene a huevo La revienta No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo No puedo No puedo perder esto, colega Vamos Menos mal que no ha entrado Vamos Venga La suerte se ha equilibrado, ¿eh? Antes le entraban muchas Muchas red Ahora ya no Incluso la doble Falta en estos momentos Ojo, ojo, ojo Buenísima 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 Ojo Ojo Vale, eso Y le entra Pues 5-4, crack 5-4 La presión la tienes tú La presión la tiene ahora Rafita Va a pedirlo, por supuesto No A ver Creo que ha sido afuera Creo que ha sido afuera Pero bueno Vamos Y ya esa Con dos cojones Frío como el hielo Y toma Ace Frío como el hielo Y toma Ace No, se ha ido, ¿no? ¿Te imaginas? Me juego un segundo, gente Me juego un segundo Obviamente no ¿Vamos? Uf No, me lo creo Puntada Cambio de lado Vamos Que buena No me lo creo Contrapié No me lo creo No, no, no Se me ha ido por un pelo No, tío No, no, no No, no No, no No, no No, no Pecho friada Pecho friada Por ejemplo Que me lo hubieran podido Cantar fuera Pero Pero, pero Eh Bien Vamos Vamos No me lo creo Le ha entrado Le ha entrado, tío Doble falta Vamos Cambio No es igual Pecho friada, ¿eh? De los dos Ahora mismo El para ganar Y yo para Aguantar No me lo creo No me lo creo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Puto inútil ¿Qué has hecho? Eso he hecho Vamos Que inútil Vamos Vamos Lo tenemos, ¿eh? Venga No Quería que me iba A jugar Cruzado Fuera 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 clara Buena Buena Aguantamos 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 Imposible aguantar eso Vamos Vamos Un teléfono ahora, tío De verdad No me lo creo El puto teléfono de mierda ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola, hola? ¿Hola? El mudo Ha llamado al puto mudo, gente El puto mudo Nada, ha llegado Es que es increíble Toda la mala suerte Pues nada Muy bien, Nadal 7-6-6-3 7-6 Ha ganado GG ¿Vale? GG Me cago en Panini Tengo que mejorar un poco Y sobre todo Jugar un poquito más A este juego Me cago en Panini Pero también Que no me olvido nunca Del tenis elbow Le tengo muchísimas ganas Que yo Pero es que Como sé que tengo que Actualizarlo Y hace unas cuantas cosas Como que Como que no me pongo ¿Sabes? Porque tampoco Tengo mucho tiempo Y es lo que hay Este le doy al play Y ya estoy jugando En el otro Sé que tengo que Hacer unos ajustillos Y sé que a lo mejor Tengo que perder 15-20 minutos En arreglar unas cosillas Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Gente ¿Qué pasará en el partido De la final? ¿Qué creéis que pasará? ¿Qué ganas de verlo? La verdad ¿Qué ganas de verlo? Creo que será partidazo Yo creo Nadal se encuentra increíble Me pede Aunque tiene que estar reventado Imagino que lo dará todo Y bueno Si saca genial Y aguanta genial Y es una pared Pues Lo va a tener bastante complicado Nadal Por 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 Edad Más que nada ¿No? Porque no va a llegar a olas Que antes Si llegaba Y eso ¿No? Así que A ver lo que aguanta A ver también el techo Si Si lo echan o no Si se Seguiría lloviendo O qué Pero bueno Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver ¡Suscríbete al canal!